Crema de mejillones y hierbas con arroz Para esta crema de mejillones voy a arrancar con aceite de oliva Con cebolla, cebolla de verdeo y puerro cortados bien finito, bien chiquito Vamos a agregar unos ajos y vas a dejar que sude y que transparente Lo cocinás a fuego bajo por unos minutos Y mirá lo que son estos mejillones Que se merecen todo el protagonismo de esta crema Mejillones, vas a condimentar con un poco de sal Me gusta agregarle un poco de cúrcuma, un poco de curry que le va a dar sabor Vas a agregar crema, queso crema, que se disuelva, que reduzca Terminarla con muchas hierbas, cibulet, perejil Vas a servirlo con un arroz blanco con perejil y ralladura de limón Súper neutro porque todo el sabor está en esta crema de mejillones y hierbas